Los sentimientos que nacen de lo más profundo del corazón Porque le canta a la vida y al amor Es la princesita de tu corazón Gloria Saez Y siempre con el respaldo musical De los elegantes del regindo Esa dulce melodía El yorri Manche Carlitos Flores Raúl Sánchez Y el maestro Sirio Quispe Lula El dolor me hace sufrir al estar sin ti y ya no puedo más Qué triste es decirte en adiós amor Cuando tú no estás a nada es igual Cuando tú no estás a nada es igual Qué tonta que siento en el party Ahora me encuentro perdida sin ti Quiero que regreses para ser feliz Sin ti mi vida 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 Regresa pronto amorcito mío Que mi vida sin ti no tiene sentido Que mi vida sin ti no tiene sentido Sin ti no tiene sentido Quiero que regreses para ser feliz 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 ¡Ay, ay, ay! Mi corazón conmigo es de amor, ya no soporta este dolor Me contecido en mi cartelín, mi corazón por siempre por ti Gloria Sáenz, con todo el amor de tu corazoncito Con el dueño único de tus sentimientos El encanto de tus ojos, tu increíble Yonatan Miguel Ramos Sáenz ¡Ajá! ¡Así vamos, elegantes del requinto! Recorriendo todo el Perú ¡Nos vamos por todo el callejón de Bailas! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!